Después de un mes de espera finalmente tenemos el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, el cual como ya nos había dejado el número pasado nos traería el comienzo de la batalla entre los dos seres más fuertes del universo. Un capítulo que sin temor a equivocarme podría tratarse del más flojo a mi consideración de esta saga, sin ser nada malo pues sigue manteniendo la calidad que nos han traído los números pasados del manga, pero sin ser algo tan trascendental, pues este es más un capítulo de transición a lo que vendrá en los próximos números, aunque eso sí nos regalarían a mi punto de vista creo que la mejor batalla que ha tenido la saga de Granola hasta ahora, además de unos cuantos puntos importantes que podrían ser muy interesantes para el futuro de esta saga, y mucho más ahora que sabemos que está entrando en su clímax y en sus últimos capítulos. Pues bien, creo que lo que más llamaba la atención de este número era poder ver el enfrentamiento entre Gas y Granola, una vez que este se recuperó gracias a las semillas del ermitaño que le dio Vegeta, y por supuesto después de que Gas se habría convertido en el más fuerte del universo gracias al deseo de las esferas. Una pelea que simplemente es genial, que nos deja en claro las habilidades de cada personaje aprovechando cada uno de sus puntos fuertes, como la creación de armas de Gas que sin duda alguna es lo mejor de este combate, utilizando un estilo de pelea no muy común en Dragon Ball actualmente, pues hasta ahora todo se trataría de golpes cuerpo a cuerpo, pero Gas lo llevaría a otro nivel, hasta incluso le sacó más provecho a los kunais que cierta franquicia que los dejó de lado desde hace mucho tiempo. Además de ser una pelea muy bien dibujada por Toyotaro como ya nos ha venido acostumbrando en los últimos números, una pelea que incluso nos deja con muchas posibilidades para que en el momento en el que regrese el anime de Super tenga mucho espacio para darnos una batalla muy bien hecha, y por parte del manga y Toyotaro creo que por este lado no nos decepcionaron. Y ahora con respecto a los personajes principales del capítulo, el hecho de que veamos a Granola aparentemente redimirse de todo lo que había provocado es algo muy interesante, además de poder verle enfrentarse a sus mayores enemigos y cobrar venganza después de todo lo que los Heata le habían hecho en su vida, primero provocando la aniquilación de su raza, la muerte de su madre y engañándolo para utilizarlo como si fuera un objeto más. Una historia muy parecida a lo que vivió Vegeta con Freezer, razón por la cual el príncipe entendió la situación muy bien en el número pasado, y le entregó a Granola la oportunidad para poder enfrentar a sus enemigos de una vez por todas, además de ver a Granola aceptar sus errores y disculparse por ellos, como cuando le pidió perdón a Oatmi por deshacerse de él, cuando Granola estaba completamente sumergido en la ira y en su venganza, un momento que creo es bastante emotivo. Con una batalla de Granola en la cual veríamos ahora sí pasarse del lado de los buenos, o por lo menos tan siquiera en este número y en lo que resta de esta saga me imagino, a partir de esta batalla en contra de Gas, quien también tiene unas cuantas escenas muy interesantes que se roban este capítulo, y es que como ya lo habíamos visto con Granola al convertirse en el más fuerte del universo en su momento, no tendría muy claro la cantidad de poder que se le había otorgado por su deseo, y es que digo, tendría en sus manos la teletransportación de los Yadrat, aumentaría la capacidad de su ojo izquierdo y más importante tendría el Hakai también incluido en ese arsenal de técnicas que se le habían otorgado, o por lo menos serían las que hemos visto, pues incluso en este número veríamos algo que haría pensar que el cereciano también tendría un principio del ultra instinto, aunque no es algo muy seguro, pues podría ser fácilmente solamente concentración para detener el ataque de Gas, aunque si tiene una técnica como el Hakai, no sería nada descabellado esto. En fin, Granola en su momento no sabría controlar todo el poder que había obtenido, y solo se limitaría a utilizar en gran medida sus habilidades de pelea junto con su ojo izquierdo, para poder detectar los puntos vitales, y eso mismo estaría ocurriendo con Gas, e incluso en un nivel mucho mayor. Pues veríamos como Gas pese a tener un poder mayor al de Goku, Vegeta y Granola se rehusaría a utilizarlo, cosa que había dejado muy en claro en el número pasado, al decirle a Elec que no necesitaba el deseo, ya que él solo podría acabar con Granola, o por lo menos lo quería intentar. Pero como ya sabemos, Elec logró pedir el deseo, sin embargo Gas aún mantendría una postura muy orgullosa si se puede decir, negándose a utilizar las habilidades que se le habían otorgado en un principio, como la teletransportación y el Hakai, limitándose a algo suyo y que no se le habría regalado, como lo sería su técnica de creación de armas, técnica que sería propia de él como lo mencionaría Monahito, y es que Gas con ese orgullo que mostraría querría acabar con Granola solamente con su propia fuerza o habilidades. Algo que ya nos deja en claro una cosa muy importante, y es que Gas como ya habíamos visto en los últimos números, puede o mejor dicho, está siendo manipulado completamente por Elec, utilizándolo a él y a su fuerza como una herramienta más para sus planes, incluyendo a Maki y a Oil. Y es que hasta donde se nos deja ver, Gas solamente quería sentirse importante para los ojos de Elec, y este como buen manipulador que es aprovecharía de esto, en muchas ocasiones, y en esta lo utilizaría para acabar con sus cabos sueltos, como lo serían los Saiyajin y Granola, cosa que estaría a punto de salirle a la perfección, pues Gas comenzaría a utilizar todas las técnicas o por lo menos las que vimos ahora sí en contra de Granola, dejándonos así con la premisa para el verdadero comienzo de la batalla entre los seres más fuertes del universo, y terminando así con el final de este número, pero no sin antes mencionar algo que veríamos en un comienzo en este capítulo, y que podría repercutir con el futuro de esta saga y sus últimos números. Y es que veríamos como Elec se mantendría alejado del campo de batalla, principalmente por lo que se lee es que no quiere que se ensucie su vino con polvo, pero lo más importante vendría después cuando menciona que todavía tiene otros asuntos urgentes que atender. Y es que si creíamos que el plan de Elec solamente se trataría de volver fuerte a Gas para poder derrotar a Granola y los Saiyajin, y que nos había decepcionado un poco, creo que con esto ya podríamos estar más que seguros que todo esto que había planeado Elec podría ser solamente una cortina de humo, específicamente para lo que vendría en los próximos capítulos. O bueno, es lo que quiero pensar, pues al estar en los últimos números de esta saga, no habría mucho margen para explorar algo más allá con respecto a Elec y los Gita, incluido también Freezer, que es un punto importante en esta saga. Pues como sabemos, se reveló que un nuevo arco para el manga estaría por salir para el próximo año 2022, y si lo vinculamos con la película de Super Hero y su estreno en abril tendríamos aproximadamente 4 números más para el final de esta saga, claro siempre y cuando acabe antes o en el mes del estreno de la película, cosa que ya veremos si no termina afectando a esta saga, que serviría como el comienzo del arco final de esta saga de Granola, y que veremos si los próximos capítulos no terminan viéndose afectados por esto, acelerando el final de esta saga dejándonos con un sabor bastante agridulce, muy parecido a lo que ocurrió con la saga de Black. Cosa que me sigue reafirmando el mayor problema que tiene Dragon Ball Super, al ser un manga mensual, pero creo que eso es tema para otro video. En fin, todo esto lo veremos el próximo mes y el próximo año el día 20 de enero con el nuevo manga número 80 de Dragon Ball Super, y la continuación de la batalla entre Gas y Granola, además de descubrir que otros asuntos podría tener Elek en mente para el final de esta saga. Pero bueno, hasta aquí este video, dime que te pareció este capítulo, y que es lo que piensas podría ocurrir en los próximos números, ¿crees que se verá afectada esta saga por el anuncio de un nuevo arco para el próximo año? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video me ayudarías mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita para no perderte ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Gracias. Gracias.